Hola, este video pertenece a la clase de desarrollo del aparato digestivo y delimitación de las cavidades corporales, pero nos vamos a centrar específicamente en el desarrollo del aparato digestivo. En etapas tempranas del desarrollo luego de la gastrulación, tenemos un embrión plano, trilaminar, que hacia la tercera o cuarta semana del desarrollo va a plegarse. Ese plegamiento del embrión va a traer como consecuencia, si lo miramos en forma muy esquemática, a que ese embrión plano y trilaminar se forme ahora en un embrión formado por tres cilindros concéntricos. Es decir, que estaría formado en su sector más externo por el ectodermo, en el medio un cilindro mesodérmico y en el sector más interno por un cilindro de endodermo. Ese endodermo recorre a lo largo el cuerpo del embrión y es el sector del cual se va a formar el intestino primitivo que va a dar lugar a los distintos órganos del aparato digestivo. Es importante también recordar que ese tubo endodérmico que forma el intestino primitivo va a permanecer contactado por el sector medio del mismo a través de un conducto, un delgado conducto, el conducto vitelino, con los restos del saco vitelino. ¿Cuáles son las consecuencias del plegamiento céfalo-caudal y lateral del embrión sobre el desarrollo de ese intestino primitivo? Bien, inicialmente, como dijimos, partimos de un embrión plano trilaminar, como podemos ver acá en esta imagen de un corte transversal del embrión de pollo. En este estadio más avanzado del desarrollo, ese embrión ya empezó a incurvarse y muchas de las estructuras que veíamos aquí en esta etapa ya han comenzado a diferenciarse para dar lugar a los futuros derivados. En este sector podemos reconocer al endodermo que posteriormente se va a cerrar para delimitar el tubo digestivo o el intestino primitivo. En estas imágenes sucesivas, que nos muestran el plegamiento en el plano longitudinal del embrión, vemos esquematizado nuestro embrión plano en contacto con un amplio saco vitelino en esta etapa temprana. Mientras que, a medida que avanza el plegamiento del embrión en este sentido, tanto el extremo cefálico como el extremo caudal se van a incurvar, se van a acercar y se produce una reducción de ese saco vitelino, al igual que la reducción del pedículo por el cual ese saco vitelino permanece unido al sector medio del cuerpo del embrión, específicamente al sector medio del tubo endodérmico que está formando el intestino primitivo. Miren ahora las consecuencias en el extremo cefálico del plegamiento. Aquí tenemos un embrión que aún es plano, está representado en celeste el ectodermo, en rojo el mesodermo y en amarillo el endodermo. Aquí tenemos la zona que está representada por la membrana orofaringia, en donde hay aposición de ectodermo y endodermo. Y por delante, es decir, en disposición cefálica, vemos estructuras cardiogénicas. Cuando se produce el plegamiento en este extremo, vemos que hay una incurvación de estas estructuras y, por ejemplo, la membrana orofaringia pasa ahora a localizarse en el sector ventral del cuerpo del embrión, siguiendo a las estructuras cardiogénicas que adquieren la disposición ventral. Esa membrana orofaringia, que antes se encontraba caudal con respecto a las estructuras cardiogénicas, ahora adopta su ubicación definitiva por encima, es decir, cefálica, con respecto al corazón en desarrollo. Y de esta manera se produce el cierre o delimitación del extremo más cefálico del intestino primitivo. En el extremo caudal también se van a observar consecuencias de este plegamiento. Fíjense, aquí tenemos las tres hojas embrionarias que mencionábamos anteriormente y hacia acá se encuentra la membrana cloacal, futuro extremo más distal del tubo digestivo. Cuando se produce el plegamiento, el pedículo de fijación junto con la membrana cloacal son arrastrados hacia el sector ventral del embrión, adquiriendo también una disposición característica. Esto lleva a que se produzca el cierre, como vemos acá en amarillo, del sector caudal del intestino primitivo con la adopción de la posición definitiva de la membrana cloacal. Tanto la membrana oral como la membrana cloacal van a perforarse posteriormente en el desarrollo hacia la cuarta semana, la primera, y hacia la séptima semana, la segunda. El plegamiento en el plano transversal del embrión también va a traer aparejada consecuencia sobre ese intestino primitivo. Miren, aquí se ve el embrión plano con sus tres hojas embrionarias, nuevamente está representado en amarillo el endodermo, y vemos cómo ese plegamiento, si seguimos las flechas, determina que ese intestino primitivo se cierre, como lo vemos aquí en las imágenes sucesivas, permaneciendo sólo en contacto a través del conducto vitelino en una zona con el saco vitelino, con el resto del saco vitelino que se ha reducido enormemente de tamaño. Otra de las consecuencias que trae aparejado esto es el cierre de la pared ventral del embrión y el establecimiento de la cavidad celómica. Esa cavidad celómica o celoma intraembrionario ahora va a quedar también delimitado en relación al intestino primitivo o al tubo digestivo en formación. De manera que aquí vemos el intestino que va a estar prendido a la pared posterior y anterior del cuerpo del embrión a través de estas estructuras que se han formado que corresponden a los mesenterios, mesenterio dorsal y mesenterio ventral, que en algunos sectores del intestino van a permanecer en toda su extensión, mientras que en otras zonas va a permanecer solo el mesenterio dorsal y va a desaparecer el mesenterio ventral. Estos mesenterios se forman justamente por la posición de láminas, de láminas específicamente mesodérmicas en este caso, correspondidas por la posición de tanto el mesodermo visceral de un lado y del otro de los mesodermos laterales. El plegamiento del embrión resulta en la formación del intestino primitivo y pueden reconocerse tres sectores. Vamos a reconocer un intestino anterior que se extiende entre la membrana bucofaringea y el septum transversum futuro diafragma. El intestino medio, que es el sector del intestino, que se comunica con el conducto y el saco vitelino a través del cordón umbilical, que sería esta estructura que vemos acá. Y un intestino posterior, que es el que se encuentra en comunicación con el alantoides y que se extiende hasta la membrana cloacal. Cada uno de estos sectores que acabamos de mencionar se va a desarrollar en relación con estructuras vasculares que están siendo también desarrolladas en el cuerpo del embrión. Es así que el intestino anterior se va a desarrollar en relación al tronco celíaco, como se ve aquí en el esquema. La arteria mesentérica superior es la que va a irrigar y va a dirigir el desarrollo del intestino medio. Y por último, el intestino posterior se va a desarrollar en relación con la arteria mesentérica inferior. En esta imagen lo que se ve es el sector abdominal del cuerpo del embrión. Hacia aquí estaría el septum transversum futuro diafragma en formación. Y vemos que todo este sector está revestido por estas estructuras amarronadas que corresponden a los mesenterios. Como yo les decía anteriormente, esos mesenterios se forman por aposición de las hojas viscerales del mesodermo lateral y contienen justamente estas distintas estructuras o distintas zonas del tubo digestivo en diferenciación. Contactando a las mismas con la pared anterior o ventral y dorsal del cuerpo del embrión. También a través de ellos se van a distribuir los distintos pedículos vasculares que mencionamos anteriormente en relación con cada uno de estos sectores del tubo digestivo. Bien, ¿cómo les van a ser los derivados del intestino primitivo? Bueno, vamos a tener derivados del intestino anterior que corresponden a la faringe primitiva que no los vamos a ver en este video ni vamos a ver tampoco el aparato respiratorio que también es un derivado del intestino anterior. Nos vamos a dedicar a estudiar el esófago y el estómago como derivados de ese intestino anterior al duodeno, al hígado y al aparato biliar. Los derivados del intestino medio van a corresponder al intestino delgado, al ciego, al apéndice, al colon ascendente y a los dos tercios proximales del colon transverso. Como derivados del intestino posterior vamos a tener al colon transverso en su tercio distal, al colon descendente, colon sigmoides, recto y la parte superior del canal anal. ¿Cómo es que se va a producir la diferenciación de cada uno de estos sectores del tubo digestivo? Bueno, al igual que lo que ustedes ya estudiaron en otros órganos y sistemas del desarrollo embrionario, van a haber distintos mecanismos moleculares que van a estar regulando este desarrollo. Entonces, lo que se esquematiza aquí en distintos colores es justamente la expresión de distintos genes que van a llevar a la producción de distintos factores y por ende al desencadenamiento de distintas cascadas de señalización que son característicos de cada uno de los sectores del tubo digestivo. Por ejemplo, a nivel del hígado en diferenciación se van a expresar los genes Hox. Lo mismo a nivel del extremo más caudal del intestino primitivo va a haber una expresión de genes CDXA. Y aquí lo que se observa es un ejemplo de interacción o comunicación entre el endodermo y el mesodermo vinculado a la expresión de estos genes y factores. Entonces, se observa cómo en el extremo más caudal de este intestino primitivo en desarrollo se va a expresar el gen Sonic, Sonic Headcock, que va a determinar a su vez la expresión de distintos genes Hox a nivel del mesodermo que rodea a ese endodermo del intestino primitivo. Esa expresión diferencial de distintos genes Hox va a llevar entonces a la diferenciación de las distintas estructuras pertenecientes a este sector del intestino primitivo. Vamos a ver ahora los cambios morfológicos que se van ahí dando a nivel de la diferenciación de cada uno de los sectores del intestino. Comenzaremos con el intestino anterior y específicamente con el esófago. Inicialmente, el esófago es simplemente un tubo, un tubo corto que podríamos decir que se extiende a partir de la aparición del esbozo laringotraqueal que también surge como un derivado endodérmico de ese intestino primitivo. Ese esófago básicamente va a tener que crecer, va a tener que alargarse y posicionarse. Otro de los cambios que va a sufrir el esófago es que va a haber una intensa proliferación del endodermo que lleva incluso a obliterar la luz del tubo a ese nivel, que posteriormente se va a recanalizar para volver a hacerse permeable ese esófago en formación. Bien, ¿qué es lo que sucede a continuación? En el extremo más distal de ese esófago va a aparecer una dilatación que va a corresponder al esbozo gástrico. Entonces, lo que se observa aproximadamente hacia la quinta semana a nivel de ese tubo digestivo, de ese intestino primitivo, es esa dilatación que se observa acá en el esquema que va a crecer más en una de sus paredes, como se observa acá. Ese crecimiento asimétrico de una de sus paredes lleva a la formación de la curvatura mayor, la que crece más, y la formación de la futura curvatura menor, la que crece menos. A continuación de este crecimiento asimétrico que va a presentar las paredes del futuro estómago, vamos a observar que este estómago va a sufrir también una rotación. Esa rotación va a ser una rotación de 90 grados, siguiendo el eje longitudinal del órgano y en sentido horario. De modo que esto va a determinar el posicionamiento definitivo del estómago. Si miran aquí el esquema, en etapas iniciales básicamente es un tubo alargado que va a dilatarse, existe un crecimiento diferencial de las paredes que determina la formación de la curvatura mayor y la curvatura menor, como veíamos anteriormente, y eso va a acompañarse de esta rotación que se observa en el esquema. Entonces, esa rotación va a determinar el posicionamiento definitivo del estómago, que hace que la cara ventral se posicione hacia adelante y la cara posterior o dorsal también adquiera su posicionamiento definitivo. Si miramos acá, esos cambios que van a estar determinados por la rotación del estómago, van a traer también cambios a nivel del mesenterio, es decir, aquellas láminas que mantenían unido el estómago a la pared posterior del cuerpo del embrión. Y aquí vemos cómo básicamente esto corresponde a la pared posterior del cuerpo del embrión, esto corresponde al mesenterio dorsal o mesogastrio dorsal, y aquí vemos al estómago en diferenciación. Y hacia adelante, conectando ese estómago con la pared ventral del cuerpo del embrión, tendríamos el mesogastrio ventral. ¿Qué es lo que sucede? Esa rotación del estómago, como se observa aquí en el esquema, y que es acompañado acá en el corte transversal en el esquema, hace que el mesenterio dorsal se alargue. Si ustedes siguieran el cursor, es como que es empujado en este sentido, y esto determina que esto se alargue acompañando la rotación del estómago. Esto mismo se puede ver aquí en esta imagen, que se observa como el estómago se ensancha la luz, se alarga, se aplana, y siguiendo la rotación horaria que tiene este nivel el estómago, va a determinarse la formación de esta estructura que corresponde a lo que se conoce como la transcavidad de los epiplones. Conjuntamente con esto, va a producirse un alargamiento del mesenterio, que lo vemos aquí, y ese alargamiento del mesenterio que sobresale en relación a la curvatura mayor del estómago, va a determinar la formación del epiplón mayor. Lo mismo se ve acá en otro esquema, en donde vemos, por detrás del estómago que ya se, que ya rotó y que adquirió su disposición característica, esta cavidad que determinó la formación de la transcavidad de los epiplones o bolsa o mental. Y aquí, ese alargamiento del mesenterio, que como yo les decía, sobresale y genera como una especie de delantal por delante de las futuras asas delgadas en formación, que va a constituir el epiplón mayor, que lo vemos también acá en este dibujo. Estos cambios morfológicos que está sufriendo el estómago que llevan al posicionamiento definitivo del mismo, también va a traer cambios en los otros órganos que se están desarrollando en relación a él y en el espesor del mesenterio, tanto en relación al mesenterio dorsal como en relación al mesenterio ventral. Porque en el mesenterio dorsal se va a producir el desarrollo del vaso, por un lado, y también el desarrollo del páncreas. Aquí, en el espesor del mesenterio ventral, se va a desarrollar el hígado. Cuando el estómago rota y estas estructuras crecen, cada una de las mismas van a ir adquiriendo ahora la posición definitiva, de modo que el vaso se desarrolla y crece en este sector de la cavidad abdominal en formación y el hígado se localiza en el sector de derecho, en el hipocondrio derecho de la cavidad abdominal. Y fíjense en cómo esta luz que vemos acá, que está siendo como desplazada y que queda, que persiste por detrás del estómago en relación a todos estos otros órganos, corresponde a esa transcavidad de los epiplones. Hacia la cuarta semana del desarrollo también se va a producir la formación del duodeno. Y ese duodeno, como lo vemos acá, se va a continuar en sentido céfalo-caudal al desarrollo del estómago. Lo que va a producirse a este nivel es que hay que recordar además que el intestino delgado, específicamente el duodeno, se va a formar en su porción más proximal a partir del intestino anterior y en su porción más distal a partir del intestino medio. Entonces, ese duodeno en formación va a crecer, las paredes del mismo se van a dilatar y van a crecer en forma asimétrica. Eso determina que este duodeno se ensanche, crezca y adquiera típicamente esta forma de C que continúa el extremo pilórico del estómago. Además, en relación con ese desarrollo del duodeno va a aparecer una excrescencia que se genera una evaginación a partir del endodermo del tubo digestivo a ese nivel que va a dar lugar a la formación del hígado y de la vesícula biliar y también del páncreas y por eso la relación anatómica que van a tener después estas estructuras en el adulto. En el duodeno similar a lo que pasaba en el estómago perdón en el esófago también va a haber un crecimiento endodérmico que lleva a que se oblitere la luz del duodeno la cual posteriormente por la aparición de distintas vacuolas que coalescen se va a recanalizar. Bien, hacia la cuarta semana del desarrollo también va a comenzar el desarrollo del hígado y esto se va a producir como vimos recién en íntima asociación con el desarrollo del duodeno. Entonces, miren, aquí a este nivel esto es un corte esquemático ¿verdad? de la pared del cuerpo del embrión aquí tenemos el corte transversal y aquí tendríamos la vista lateral del intestino en diferenciación. Aquí tendríamos ese tubo endodérmico o intestino primitivo en diferenciación esta dilatación corresponde al estómago y esta dilatación que tenemos acá corresponde a la formación del duodeno. A ese nivel donde se está formando el duodeno específicamente entre el sector del duodeno que corresponde o que deriva del intestino anterior y el sector que deriva del intestino medio va a producirse una evaginación que surge a expensas del endodermo de la cara ventral del endodermo del intestino primitivo que va a proliferar rápidamente y se va a dividir o se va a bifurcar en dos grandes excresencias. Una de ellas la más estecefálica va a dar lugar a la formación de los primordios hepáticos. La más caudal va a llevar a la formación de la vesícula biliar. Estos primordios hepáticos que se están formando van a ramificarse van a crecer van a proliferar activamente las células para comenzar a desarrollar cordones hepáticos futuros cordones formados por hepatocitos. A ese nivel si nos centramos en la zona en donde se está formando el divertículo hepático vemos que ese divertículo hepático crece fundamentalmente a nivel del mesenterio ventral en relación como veíamos hoy con el desarrollo también del estómago y del duodeno. Si miramos el esquema toda esta especie de membrana o pared que está conectando estas estructuras con la pared anterior o ventral del cuerpo del embrión corresponde al meso ventral y todo esto que está acá correspondería al mesenterio dorsal. Si miramos cómo es que van cambiando estas estructuras a medida que prosigue el desarrollo vemos que el duodeno como decíamos recién crece se alarga presenta un crecimiento diferencial en su pared que después vamos a ver pero además de presentar ese crecimiento diferencial en la pared va a rotar como muestran las flechas y rota siguiendo la rotación del estómago eso determina que estos primordios que se están desarrollando en la pared ventral a partir de la pared ventral del intestino primitivo a ese nivel también roten o sean desplazados conjuntamente con él como vamos a ver ahora. Si avanza el desarrollo vemos cómo estas estructuras dieron lugar la estructura la ramificación más cefálica de la excrescencia que salió originalmente va a dar lugar al hígado y la ramificación más inferior o caudal de la ramificación ventral del endodermo va a dar lugar a la vesícula biliar y de cada una de estas estructuras que se van a ir alargando pero que van a permanecer conectadas con el endodermo es que se van a formar el conducto colédoco que va a desembocar por ende en la cara del duodeno pero ahora dorsal porque al rotar el duodeno siguiendo el estómago arrastra o traslada la desembocadura del duodeno a la cara dorsal de la pared de dicho órgano y la ramificación que conecta la vesícula biliar con ese colédoco se va a transformar en el conducto cístico mientras que la ramificación que va a dar origen a todas estas estructuras que determinan la formación del hígado se van a transformar en el conducto hepático como dijimos anteriormente el hígado crece se ramifica en forma importante y se va a ramificar en el espesor del mesenterio ventral en el espesor de ese mesenterio ventral crece y prolifera y se va a poner en comunicación con esta estructura que vemos acá que recibe el nombre de septum transversum el septum transversum es una estructura fundamental para la diferenciación del hígado y además también va a contribuir a la formación del diafragma es decir a la tabicación corporal del embrión separando una cavidad toráxica de una cavidad abdominal en el espesor entonces de ese mesodermo o sea del mesodermo que crece y que se encuentra a nivel de ese mesenterio y en relación con el septum transversum es que se va a desarrollar el hígado el septum transversum básicamente lo que es es un engrosamiento del mesodermo que justamente se interpone a ese nivel entre el hígado en formación y las estructuras cardiogénicas en diferenciación y desarrollo entonces los cambios morfológicos que se van a ir dando a nivel del hígado van a determinar la formación de las distintas estructuras hepáticas básicamente esa formación del hígado va a estar determinada o se dice que tienen un triple origen por un lado va a haber un origen endodérmico a partir de esa evaginación de la cara ventral del intestino primitivo que es el que va a dar lugar a la formación del parénquima del hígado fundamentalmente de los hepatocitos y de las vías biliares intrahepáticas mientras que el mesodermo asociado fundamentalmente el mesodermo del septum transversum ese mesodermo que acabamos de mencionar que se interponía como una especie de tapa o plancha entre las estructuras hepáticas en formación y las estructuras cardíacas o toráxicas en diferenciación bueno en relación con ese mesodermo del septum transversum es que se van a generar las estructuras estromales del hígado se va a generar el conjuntivo y la cápsula del órgano las células de Kupfer también tienen un origen mesodérmico a partir de estos tejidos y por último otras estructuras que también van a estar participando en el desarrollo del hígado específicamente de los sinusoides hepáticos van a ser las venas vitelinas las ramas finales de estas venas las venas vitelinas se van a distribuir a nivel de estas excresencias hepáticas en diferenciación y desarrollo en relación también con estructuras mesodérmicas derivadas del septum transversum y de esa manera se generan estos cambios histológicos que llevan a la formación de las distintas estructuras hepáticas obviamente estos cambios celulares y anatómicos van a estar determinados por mecanismos moleculares y existen o se han descrito distintos mecanismos moleculares que regulan el desarrollo del hígado algunos de ellos se esquematizan aquí en esta imagen entonces básicamente lo que nos muestra esto es un concepto que dice que en principio todo el endodermo del intestino primitivo tendría capacidad de diferenciarse hacia estructuras hepáticas pero existe una inhibición que va a estar dada fundamentalmente por el mesodermo circundante y también por fundamentalmente la notocorda pero en determinado momento del desarrollo algunos factores de crecimiento como por ejemplo el factor de crecimiento fibroblástico o proteínas morfogenéticas óseas que serían sintetizadas por el mesodermo del septum transversum y también por estructuras cardiogénicas esos factores llegarían hasta el endodermo en la zona en que ese endodermo debe transformarse en parénchima hepático es decir en lo que correspondería a la zona del campo hepático y de esa manera estas proteínas estos morfógenos inhibirían estas señales o reprimirían estas señales inhibitorias y de esa manera al inhibirse la inhibición por decirlo de alguna manera tendría lugar la diferenciación de ese endodermo en el sentido hepático bueno esto ya vimos algo similar vimos como ese hígado crece en el espesor del mesenterio ventral en relación con la pared anterior del cuerpo del embrión a través de lo que se va a diferenciar y va a terminar constituyendo el ligamento falciforme que pone en contacto al hígado con la pared anterior ventral del cuerpo del embrión por detrás por su sector dorsal va a relacionarse con el estómago a través de la formación del epiplón menor y en su sector cefálico se va a relacionar con el diafragma en diferenciación que se va a generar como vimos ya a expensas del septum transverso bien si miramos acá podemos ver que el hígado en etapas tempranas del desarrollo crece muchísimo si bien la función del hígado en cuanto a la formación de bilis es relativamente temprana durante el desarrollo embrionario la función más importante que va a tener este órgano desde etapas tempranas es la función hematopoyética función que va a desarrollar hasta aproximadamente el quinto mes de embarazo eso determina que el hígado crezca notablemente y ocupe una gran porción de la cavidad abdominal entonces fíjense acá en este esquema acá tenemos el estómago en diferenciación acá tenemos el mesogastrio dorsal aquí tendríamos el mesogastrio ventral en el espesor de ese mesogastrio ventral se está desarrollando el hígado y aquí vemos que el hígado ya ha crecido se ha desarrollado notablemente y se ha producido la rotación del estómago esa rotación del estómago arrastra al mesogastrio dorsal hace que el estómago adquiera su posición definitiva o característica y también el hígado va a ser desplazado y se va a desarrollar fundamentalmente en el sector derecho de la cavidad abdominal esto también este desplazamiento del estómago y el arrastre o modificación de estas estructuras mesogástricas van a llevar a la formación como vimos anteriormente de la transcavidad de los epiplones que aquí la vemos un poco mejor más avanzado el desarrollo donde las distintas estructuras fundamentalmente gástricas y hepáticas van adquiriendo su disposición definitiva bien además de el primordio hepático va a surgir del intestino anterior el páncreas el páncreas surge a través de dos eminencias o dos esbozos uno que se va a desarrollar en la cara dorsal del intestino primitivo y otro que se va a desarrollar en la cara ventral en relación a la salida del futuro colédoco ¿sí? entonces si miramos estas imágenes sucesivas vemos aquí el esbozo dorsal del páncreas aquí estaría representado el esbozo ventral que lo volvemos a ver aquí ahora esos esbozos dorsal y ventral del páncreas van a terminar encontrándose ¿qué es lo que determina que estos esbozos se aproximen y se fusionen? justamente el crecimiento diferencial de la pared del duodeno y la rotación del duodeno siguiendo al estómago esa rotación del duodeno con esa forma de C característica hace que estas dos porciones la porción ventral y dorsal se fusionen de manera que la porción ventral va a terminar formando fundamentalmente la cabeza del páncreas y la porción dorsal va a terminar formando parte de la cabeza el cuerpo y la cola del páncreas y fíjense en cómo esta rotación que mencionábamos anteriormente del duodeno hace que se aproximen y se fusionen estas dos porciones y además como decíamos hoy va a arrastrar al colédoco ¿sí? como se ve acá arrastra al colédoco junto con el esbozo ventral pancreático los cuales se posicionan característicamente en el sector más posterior de la pared del cuerpo del embrión y termina desembocando entonces el colédoco en la cara dorsal del duodeno y este esquema también está interesante porque nos muestra no solamente la rotación del duodeno siguiendo las flechas sino también ese crecimiento diferencial que mencionábamos en la pared entonces siguiendo la rotación por un lado vemos que este esbozo el esbozo ventral se aproxima al esbozo dorsal y fíjense en como es todo este sector de la pared del duodeno crece mucho más que este sector que tenemos acá ¿sí? ¿sí? ese crecimiento empuja al esbozo ventral del páncreas y lleva a que junto con la rotación se aproximen y se aposicionen para determinar formando ¿sí? para terminar formando el páncreas con sus distintas zonas características el páncreas va a vincularse entonces el desarrollo del páncreas con el mesenterio dorsal en relación a la cara posterior o la cara dorsal del duodeno y vemos como el esbozo pancreático y después el páncreas va a generar va a crecer y se va a desarrollar en ese mesenterio pero en un determinado momento conjuntamente con todos estos cambios posicionales que se están dando en los distintos órganos a nivel de la cavidad abdominal la propia rotación del duodeno va a empujar al páncreas contra la pared posterior del abdomen haciendo entonces que estos órganos tanto el páncreas como el duodeno se pegoteen se aposiciónen los mesos de estos órganos contra la pared posterior del abdomen y por ende se transformen en órganos secundariamente retroperitoneales o adquieran una posición retroperitoneal característica estas dos imágenes corresponden a cortes transversales del cuerpo del embrión que pasan por el sector abdominal este pasa claramente por el sector abdominal del cuerpo del embrión y este es un poco oblicuo porque agarra por aquí atrás estructuras toráxicas podemos ver parte de los pulmones en diferenciación y aquí veríamos parte del septum transverso no diafragma que estaría separando estructuras toráxicas de estructuras abdominales y a este nivel vemos si todas las estructuras del aparato digestivo en diferenciación y desarrollo entonces vemos toda esta gran masa muy vasófila que rodea y llena prácticamente toda la cavidad abdominal lo mismo vemos en esta imagen que corresponde al hígado en diferenciación y desarrollo en relación con el hígado vemos un corte aquí del esófago que característicamente tiene una luz pequeña y una pared bastante gruesa y vemos ese esófago que después se va como a continuar o va a estar en relación con esta cavidad de mayor tamaño que también la vemos acá que corresponde a un corte del estómago en formación y después vemos cortes de asas intestinales de asas delgadas también en formación y esta es una imagen muy característica que la vamos a ver la vamos a estudiar ahora a continuación que corresponde a lo que se llama hernia fisiológica que corresponde a la salida de algunas de las asas intestinales hacia el exterior de la pared abdominal y en esta imagen a mayor aumento también un corte transversal que pasa por el sector abdominal bastante más bajo que los cortes que vimos anteriormente pero lo que nos muestra es que aún aquí a este nivel más caudal encontramos cortes del hígado esto nos habla entonces de ese gran tamaño del hígado que ocupa prácticamente toda la cavidad abdominal esta luz irregular como alargada corresponde que se continúa acá por el corte esta es la parte de la pared rasante que corresponde al estómago en formación y en el sector más dorsal del cuerpo del embrión es decir en este sector aquí caudal y dorsal del cuerpo del embrión encontramos estas eminencias que seguramente corresponden a las glándulas suprarrenales y si miramos acá y acá vemos algunas de esas luces heterogéneas características que pertenecían al mesonefros en diferenciación obviamente estamos agarrando un pedacito muy chiquito de ese mesonefros y si se pueden ver los conductos probablemente conducto de Wolf y de Müller en relación al mesonefros y probablemente esta estructura que tengamos acá medial en relación al mesonefros puedan corresponder a las gónadas en diferenciación esta estructura que vemos acá perteneciente también al tubo digestivo que se encuentra en relación al estómago probablemente esto que se ve acá o es el corte que muestra parte de la pared del estómago ya en su extremo pilórico o que puede corresponder a la continuación con el duodeno por su localización en relación al duodeno y en relación a la pared posterior del cuerpo del embrión con estas luces irregulares pueda corresponder al páncreas en diferenciación y desarrollo bien ¿cuáles son los cambios morfológicos de los derivados del intestino medio? bueno los derivados del intestino medio como ya vimos van a ser fundamentalmente asas intestinales delgadas y parte del intestino grueso y estos cambios van a producirse fundamentalmente en la sexta semana del desarrollo básicamente ese intestino en esta etapa es un tubo que va a tener que crecer va a tener que elongarse va a tener que rotar para después seguir alargándose seguir elongándose no se olviden que vamos a tener largos metros de intestino delgado en formación después se va a producir la herniación de estas asas intestinales y la regresión de las mismas más avanzado el desarrollo para el posterior cierre completo de la pared abdominal entonces esos cambios morfológicos que se van a dar en el intestino medio que están vinculados a las asas intestinales van a estar vinculadas a la rotación de esas asas intestinales y esa rotación se va a dar siguiendo como eje la arteria mesentérica superior como vemos acá vemos la formación y el crecimiento de esa asa intestinal y posterior rotación de la misma siguiendo siguiendo las flechas en relación entonces al eje de la arteria mesentérica superior entonces si vamos paso a paso cuáles van a ser los cambios que se van a dar en esta asa intestinal primero que nada el asa intestinal es un tubo alargado que va a crecer o se va a elongar y aquí vemos que se produce la primera elongación de modo que se forma un asa en forma de B esa asa en forma de B va a tener una rama cefálica y una rama caudal como vemos acá en el medio como límite entre la rama cefálica y la rama caudal vamos a encontrar el conducto vitelino que se acuerdan comunicaba este sector del intestino primitivo con el saco vitelino y que comunicaba a su vez con el celoma umbilical si continúa el desarrollo vamos a ver que se elongan esas ramas de la rama cefálica y la rama caudal de esa asa intestinal en formación y se va a producir una primera rotación esa primera rotación se va a dar en sentido antihorario como vemos acá la flecha en sentido antihorario y va a ser una rotación de 90 grados eso hace que la rama cefálica se va a disponer ahora hacia la derecha y la rama caudal se va a disponer ahora hacia la izquierda fíjense en que en esta rama caudal aparece un abultamiento que va a determinar la formación del futuro ciego del intestino grueso a continuación ese intestino crece y se alarga enormemente como lo vemos acá y esa elongación ese crecimiento se va a dar fundamentalmente a expensas como lo vemos acá más coloreado más oscuro se va a dar a expensas de la rama cefálica del asa intestinal esa elongación va a ser la que determina la formación de las asas delgadas es decir que las asas delgadas se forman a partir de la rama cefálica o de la porción cefálica del asa intestinal primitiva como estas asas intestinales se elongan enormemente la cavidad abdominal es relativamente pequeña el hígado como vimos ocupa una enorme proporción de la cavidad abdominal y además los mesonefros son muy grandes están también los metanefros en desarrollo todo eso hace que no haya lugar para estas asas intestinales entonces se va a producir lo que se conoce como la herniación de las asas intestinales esa herniación esa hernia fisiológica que habitualmente observamos en los cortes de los embriones en estas etapas del desarrollo justamente corresponde a la salida de las asas intestinales hacia el celoma umbilical no tienen lugar adentro de la cavidad abdominal entonces salen hacia el celoma umbilical conjuntamente con esto se va a producir una segunda rotación para después acompañarse con la regresión o reingresión de las asas intestinales a la cavidad abdominal ¿ah? y ¿qué es lo que va a pasar acá? que a medida que progresa el desarrollo disminuye el tamaño del hígado relativamente pero lo más importante es que van a regresar como vimos ya anteriormente los mesonefros y eso va a ser espacio por decirlo de alguna manera en la cavidad abdominal entonces eso permite el reingreso de las asas intestinales a la cavidad abdominal entonces lo primero que van a reingresar son las asas delgadas pero ese reingreso de las asas intestinales va a ser acompañado por una segunda rotación de las mismas esta segunda rotación como vemos acá es una rotación ahora de 180 grados también en sentido antihorario y fíjense en lo que logra esta segunda rotación que el ciego que estaba ubicado aquí hacia la izquierda rote y se localice aquí en el sector derecho del cuerpo del embrión a nivel de lo que sería el hipocondrio derecho del futuro abdomen del embrión de esa manera reingresan las asas delgadas y atrás como una especie de etapa reingresa el intestino grueso que es lo que vemos acá de manera que en la profundidad de la cavidad abdominal se van a acomodar las asas delgadas y por delante va a quedar localizado el intestino grueso todo esto es consecuencia de esa rotación que en total es una rotación de 270 grados que sufre el asa intestinal adentro de la cavidad abdominal el ciego que originalmente estaba ubicado aquí a nivel del hipocondrio derecho crece este sector se alarga crece y se va a terminar posicionando en su topografía definitiva a nivel de la fosa ilíaca y aquí se ve la saliencia la formación por una justamente a expensas de un crecimiento diferencial de las paredes del ciego se va a producir la formación del apéndice secay y acá en esta imagen vemos algo de lo que recién acabábamos de ver la reingresión o regresión de las asas intestinales a la cavidad abdominal acompañados o en forma conjunta con la segunda rotación del intestino acá se ve el ingreso de las asas intestinales la segunda rotación del intestino y reingreso de las asas gruesas del intestino grueso el crecimiento del del ciego y del colon del colon derecho que hace que ese ciego se ubique en su posición definitiva y al igual que el colon derecho bien en estas imágenes lo que vemos es este un corte ahora sagital o para sagital de embriones en desarrollo en donde vemos distintas estructuras pertenecientes tanto a la cavidad toráxica por aquí arriba como a la cavidad abdominal aquí se ve el diafragma que estaría separando estructuras de la cavidad toráxica de estructuras abdominales aquí vemos el hígado en desarrollo lo mismo se ve acá que ocupa una gran cantidad de la cavidad abdominal y aquí vemos cortes seguramente esto corresponda a un corte del estómago o de alguna asa gruesa y aquí vemos cortes de las asas delgadas y lo que se ve acá esto fuera de la cavidad abdominal por fuera de la pared abdominal vemos cortes de asas delgadas esto corresponde a la hernia fisiológica que mencionábamos anteriormente por último en el extremo más caudal de este intestino primitivo también van a dar cambios correspondientes o que van a llevar a la formación de los derivados del intestino posterior entonces lo que vemos acá y esto ya lo estuvimos también estudiando en el desarrollo del aparato urogenital se va a producir lo que es el tabicamiento de la cloaca o seno urorectal entonces esto toda esta gran cavidad corresponde a esa cloaca o seno urorectal y vemos como a partir de una proliferación mesodérmica se forma un tabique que crece en dirección como muestra acá la flecha a la membrana cloacal la membrana cloacal como límite más caudal de este sector del intestino posterior una vez que desciende ese tabique el tabique urorectal va a va a determinar la formación de un seno urogenital en el sector más ventral que va a dar lugar a estructuras genitourinarias y que ya vimos en otras clases y en el sector más dorsal va a determinar la formación del seno anorectal la llegada del tabique urorectal hasta la membrana cloacal determina también el tabicamiento de esa membrana cloacal de modo que se forma una membrana urogenital en relación con el seno urogenital y una membrana anal en relación con el seno anorectal por otro lado la llegada del tabique a este nivel a encontrarse con la membrana cloacal determina una proliferación mesodérmica a este nivel que lleva a la formación del perineo primitivo y acá vemos en un estadio un poco más avanzado en el desarrollo la separación completa de las estructuras derivadas ya del seno urogenital y de las estructuras derivadas del aparato digestivo en el sector más caudal vamos a encontrar a la membrana anal que una vez perforada va a poner en continuidad estructuras endodérmicas que revisten la pared del intestino posterior con estructuras ectodérmicas que se encuentran a nivel del proctodeo estas estructuras van a determinar la formación del ano y del canal anal bien esto es un esquema bastante similar al que acabamos de ver en donde se produce el tabicamiento de la cloaca la formación del seno urogenital y del seno anorectal y acá se observan los dos canales que mencionábamos anteriormente el tabique urorectal entonces separa claramente estructuras geniturinarias de estructuras digestivas pertenecientes al intestino posterior y acá lo que se observa un poco más en detalle es la formación de las estructuras más distales es decir la formación del ano que se va a producir a partir del ectodermo del proctodeo y la formación del canal anal entonces el canal anal va a quedar formado en su porción más distal por el ectodermo que se repliega prolifera y crece en este sector del canal anal y por delante de esta estructura que recibe el nombre de línea pectinia y que corresponde a la inserción de la membrana cloacal que ya se perforó y desapareció bueno a partir de ese límite hacia adentro es que esta región del recto va a quedar formada por endodermo derivado del intestino primitivo que les estoy diciendo en concreto que el canal anal tiene un doble origen su sector más superior o cefálico va a estar formado por el endodermo del intestino primitivo mientras que su sector más caudal va a estar formado por el ectodermo del proctodeo y esta imagen nos muestra en un corte de un embrión un corte sagital del cuerpo del embrión que en el sector más caudal del mismo nos permite ver acá hay una ampliación de estas mismas estructuras nos permite ver lo que acabamos de ver justamente el tabicamiento de la cloaca con la formación del seno urogenital y las estructuras rectales por detrás que serían estas que vemos acá y aquí hacia adelante esta protrusión que corresponde al falo o a la eminencia al tubérculo genital que ya estudiamos en otras clases bueno para ir terminando es importante recordar también que acompañando todos estos cambios anatómicos y morfológicos que acabamos de ver van a haber cambios histológicos cambios que están vinculados con la proliferación y diferenciación de los distintos tejidos que forman las distintas hojas o capas del tubo digestivo en cada sector o en cada órgano que lo forma ¿está? entonces aquí lo que se esquematiza básicamente son las semanas del desarrollo y la aparición de distintas estructuras o distintos eventos a medida que prosigue el desarrollo entonces es importante recordar que conjuntamente con los cambios anatómicos van a haber cambios histológicos o sea una histodiferenciación de cada una de estas estructuras por ejemplo diferenciación de los derivados endodérmicos que se van a dar ya en estadios un poco más avanzados hacia la semana 8 o 9 del desarrollo embrionario eso lleva por ejemplo a la formación de las velocidades intestinales a nivel del intestino delgado la formación de las distintas glándulas las glándulas gástricas las glándulas intestinales la diferenciación también de los derivados mesodérmicos estos derivados mesodérmicos van a ser fundamentalmente el músculo y las estructuras conjuntivas que rodean los epitelios que forman las mucosas de cada uno de los órganos del tubo digestivo y por último hacia las semanas 9 o 10 se va a dar la diferenciación de la tipología celular en donde por distintos mecanismos se va a producir la diferenciación tisular para por ejemplo llevar a la formación de las por ejemplo células que forman las glándulas gástricas para formar por ejemplo a las células de panet que están ubicadas a nivel del intestino delgado y así cada uno del tejido y tipo celular que es característico en cada uno de los sectores del tubo digestivo bueno esto es una imagen que ya hemos analizado en más de un sector lo observamos a nivel del endodermo perdón a nivel lo observamos a nivel del esófago fue observado también a nivel del duodeno y también se producen algunos sectores del intestino delgado y es justamente esa proliferación endodérmica que lleva un crecimiento del epitelio que hace que se oclusione la luz por tejido endodérmico todas estas estructuras básicamente se originan a partir de un gran tubo un largo tubo que se acorta o se alarga rota más rota menos pero es común que se produzcan estos tipos de transformaciones a nivel de la luz luego esta luz va a ser recanalizada por la formación de estas vacuolas que ecualesen para lograr después la formación de la cavidad definitiva de estos órganos que son órganos canaliculares en su inmensa mayoría y la formación de las estructuras tejidos y células particulares que se corresponden con cada sector con cada mucosa del tubo digestivo que ustedes ya han estudiado y bueno para terminar existen también alteraciones que están asociadas al desarrollo del tubo digestivo si miran este esquema de torta acá van a ver este gráfico de tortas van a ver que las malformaciones que están vinculadas alteraciones en el desarrollo del tubo digestivo no son nada despreciables acá en verde se observan las alteraciones vinculadas al tubo digestivo específicamente y acá en celeste están esquematizadas o representadas las malformaciones que están vinculadas al intestino farigio y bueno esa no es nada despreciable esas malformaciones en cuanto al porcentaje que aparecen en los recién nacidos y bueno y acá se observan una lista de algunas de esas alteraciones que están vinculadas específicamente con alteraciones de algunas de las cosas que mencionamos en el video y en esta imagen que ven acá esto corresponde a un onfalocele y a que corresponde a una alteración en la reingresión de las asas intestinales a nivel de la cavidad abdominal que no reingresan y persisten a nivel de el pedículo ¿sí? a nivel de rodeadas ¿sí? por el amnios y por la y por este la membrana que rodea el pedículo vitelino y bueno espero que esta clase les haya servido y bueno mucha suerte para el examen a nivel 20 20 20 22 21 22 23 23 22 24